21 de diciembre de 2012 Bienvenidos al último día sobre la Tierra El desastre ha descendido del cielo Y ha sacudido hasta el centro del planeta Los océanos invaden nuestras costas y siguen Tierra adentro Toda la tecnología moderna falla El mundo se apaga Durante miles de años profetas de todo el mundo Han augurado el fin de los días Más de uno sugiere que el apocalipsis se acerca rápidamente A esta convergencia teórica de profecías Sobre el día del juicio final con los acontecimientos actuales Nosotros la llamamos El efecto Nostradamus, extinción 2012 ¿Cómo empezará el final? Hay una fecha que se ha convertido en sinónimo del final 21 de diciembre de 2012 ¿Por qué tanta gente cree que en ese día El mundo va a experimentar un cataclismo sin precedentes? En la actualidad, algunos investigadores señalan Extrañas correlaciones entre diversas culturas Las cuales parecen predecir que 2012 Puede ser el año de nuestra desaparición Nos dirigimos hacia un acontecimiento único La mayor crisis de la historia humana está sobre nosotros La tierra será puesta a prueba por el fuego Nos estamos acercando cada vez más Con el aumento del número de tornados De tifones, de inundaciones, epidemias Con el hecho de que estamos dejando morir nuestros océanos Examinaremos las profecías que señalan 2012 Como el año en que el mundo será aniquilado Estas profecías parecen conectar antiguas culturas Tales como la maya, la hopi, la hindú Y la de la antigua chica Incluso la ciencia moderna Y las percepciones de los expertos informáticos Hacen referencia al propio Nostradamus Para sugerir la convergencia del día del juicio final en 2012 Nosotros no vamos a rechazar ni a respaldar estas teorías Simplemente presentaremos las pruebas Para algunos la comparación de las profecías apocalípticas Para 2012 revela curiosas relaciones Los investigadores empezamos a comparar notas Por primera vez en la historia Podíamos hacerlo instantáneamente vía internet Y llegamos a la asombrosa conclusión De que teníamos ocho o nueve culturas distintas Que predecían algún tipo de acontecimiento Extrañamente parecido No solo en la fecha Sino en la naturaleza de las predicciones ¿Cómo es posible que tantas culturas diferentes De épocas diferentes Hayan augurado supuestamente El mismo año como el fin de todo? Tal vez los que creen en las profecías Están malinterpretando las pruebas ¿Es el hombre capaz de predecir acontecimientos? No podemos predecir lo que va a ocurrir dentro de un mes Ni dentro de una semana Por lo que es imposible deducir lo que va a pasar En una determinada fecha del futuro Otros no están de acuerdo Había cosas que los antiguos consideraban de tanta importancia Que las escribían en profecías Las escribían en calendarios Cada una de las distintas culturas Ha intentado de todas las formas posibles Enviar un mensaje a través de la historia Diciendo que algo increíble iba a suceder Examinaremos cada profecía para confirmar Que 2012 es el año fundamental En el que todo cambiará para siempre O tal vez descubramos Que no es tan diferente de cualquier otro año Pero ningún examen de la teoría del 2012 Puede empezar sin explorar el calendario más famoso de la historia El que ha asombrado y fascinado a millones de personas Desde su creación Hace 2000 años El calendario maya La cultura maya proviene de Centroamérica Que tuvo su apogeo entre los años 250 y 900 después de Cristo Tenían un conocimiento asombroso Sobre ciencia, arte, arquitectura, astronomía, cosmología Algunos dirán que es porque vivían muy pegados a la Tierra Observaban la naturaleza Como nosotros ya no tenemos que hacerlo Tenemos ordenadores y televisión ¿Para qué tenemos que mirar las estrellas? Por eso ya no estamos al corriente de los ciclos de la naturaleza ¿Cómo una cultura tan antigua Identificaba sucesos astronómicos tan lejanos en el futuro? Los mayas estaban fascinados con los ciclos astronómicos y con el tiempo Y habían construido muchas formas diferentes de estar relacionados con el tiempo Impresionados por el cielo nocturno y sus constelaciones Los mayas observaban las estrellas en busca de presagios Siguiendo meticulosamente los ciclos celestiales Inventaron un ingenioso sistema de calendarios formados por círculos de piedra Algunos de los cuales podían engranarse como las ruedas de un reloj Hace más de mil años En el periodo clásico de los mayas Determinaron la duración del año solar Con una diferencia de ocho décimas de segundo En relación a lo que nosotros hoy sabemos O consideramos Empleando la tecnología actual computerizada Su calendario se compone de 20 calendarios Que indicaban los movimientos del sol La luna, Venus, los ciclos de la naturaleza Las cosechas Y todo tipo de cosas Veían relojes dentro de relojes Ciclos dentro de ciclos Ellos fueron los cronometradores de todo Lo más significativo del calendario maya Es el largo periodo contemplado Comprende una era de 5125 años Que empieza el 11 de agosto del año 3114 a.C. Y termina abruptamente El 21 de diciembre de 2012 ¿Pretendían los mayas presentar esta fecha Como la del fin de los tiempos? Hay quienes creen que la fecha final de su calendario Indica simplemente el comienzo de un nuevo ciclo Un nuevo y largo recuento Pero otros ven una señal alarmante Una investigación realizada en otras culturas De diferentes épocas y continentes También ha identificado el 21 de diciembre Como un día especialmente significativo Marca el solsticio de invierno en el hemisferio norte El día del año en que el sol está más lejos de la Tierra Ocurre cada año Es en realidad el origen pagano de lo que llamamos Navidad La ciencia confirma que el solsticio de invierno en 2012 Coincidirá con un suceso extraordinariamente extraño Llamado alineamiento galáctico Parecerá que nuestro Sol se sitúa en el mismo centro de nuestra galaxia La Vía Láctea El alineamiento galáctico está causado por la alineación del Sol En el solsticio de invierno con el plano ecuatorial de la Vía Láctea La Vía Láctea es un gigantesco disco de estrellas En forma de disco que incluye a nuestro Sol Desde nuestra estratégica posición respecto a ella La Vía Láctea parece una banda con una grieta oscura en el centro Una zona en la que no hay estrellas visibles Los astrónomos mayas calcularon que el Sol del solsticio de invierno Parece alinearse dentro de esta grieta del centro de la galaxia Una vez cada 26.000 años Como llegaron a esa conclusión es un misterio Pero predijeron con precisión el siguiente alineamiento galáctico Miles de años después de su propio tiempo Los mayas habían estado durante bastante tiempo Tratando de averiguar cuándo ocurriría este tipo de acontecimiento de cambio de época E incluso con qué tipo de ciclo astronómico estaría conectado Los astrónomos de hoy han deducido que el próximo alineamiento galáctico Será el primer suceso de ese tipo que suceda desde el principio de la civilización humana Pero no hay evidencias científicas que demuestren que vaya a derivar en una catástrofe No obstante, algunos observadores especulan con que este raro suceso coincidirá con un caos cósmico Auguran violentas tormentas solares que arrojarán radiaciones letales sobre la Tierra Un desplazamiento de la polaridad magnética Incluso un cambio completo de polaridad Acontecimientos que podrían dejar nuestro planeta devastado y con millones de muertos Según algunos intérpretes, el calendario maya es claro 2012 marca el fin de los tiempos Pero en lo referente a los horrores específicos a los que se enfrentaría la humanidad en ese haciago momento Los mayas guardan un ominoso silencio Si aceptamos que los antiguos mayas estaban advirtiendo a las futuras generaciones de un apocalipsis En el año 2012, debemos saber que no eran los únicos Hay una serie de indicios que sugieren que otras antiguas culturas Pudieron llegar a la misma conclusión sobre una posible fecha del final del mundo ¿Se podría decir lo mismo del profeta más famoso de la historia? ¿De Nostradamus? ¿Llegarán todos estos indicios a converger para señalar nuestra destrucción en 2012? 2012 Muchos piensan que ese es el año en que se acabará el mundo Algunos dicen que ya se presagió hace 2000 años en el calendario maya En otras culturas, indicaciones temporales similares parecen apuntar exactamente a la misma fecha ¿Es esto realmente una señal de que la humanidad se encuentra al borde del apocalipsis? 2012 se acerca Y aquellos que están abiertos a esta posibilidad Examinan los diferentes indicios con creciente urgencia Su objetivo es determinar si estos indicios Tienen relación con el número de recientes desastres naturales Que al parecer va en aumento Creo que el cataclismo viene directamente hacia nosotros No creo que podamos hacer nada al respecto Es a la vez una catástrofe externa De fuera de nuestro planeta Y un cataclismo interno Estamos en una situación muy seria Muy seria Otros dicen No tanto Creo que lo que está pasando desde una perspectiva del siglo XXI Es que miramos estos relojes proféticos Y parece que leemos en ellos lo que queremos leer Son muy inconcretos Me recuerdan a esa gente que llama a mi puerta Diciendo que el Armagedón está a la vuelta de la esquina 26 de diciembre de 2004 Ocho años antes de 2012 Un terremoto bajo el océano Índico de una intensidad de 9,3 en la escala de Richter El segundo más grande que se haya registrado